Bendiciones para todos, gracias por estar en mi canal. Señores, a propósito de la polémica que está envuelta el comunicador y farándula Ronnie Jiménez y Wilson Sued, que tengo aquí unos documentos que me enviaron de manera exclusiva, donde al parecer Wilson Sued tuvo un caso en el 2017, señores. Por eso es que hay que siempre andar con la derecha y predicar por tu comportamiento. Aquí tengo un dato, también vi que Ronnie Jiménez publicó en su Instagram, señores, varias capturas de pantalla de supuestas conversaciones. Digo supuestas conversaciones porque no lo he confirmado, pero ahí están las supuestas conversaciones donde supuestamente Ronnie Jiménez fue víctima de agresión también por parte de supuestamente, vuelvo y reitero, Wilson Sued. Todo esto viene a raíz, voy a poner un poquito en contexto para mostrarle aquí el documento que me llegó de manera exclusiva. Esto es... Llega esto al mundo, siéntate tranquilo y escúchate esto. ¿Tú sabes qué? Todo comenzó a raíz de que Ronnie Jiménez hiciera la denuncia de manera formal, luego de que ya vimos como la comunicadora Tamara Martínez, de igual manera lo que sucedió con la otra comunicadora, Amelia Alcántara. Entonces Ronnie Jiménez también se montó en esa ola y dijo que su ex pareja, Wilson Sued, en ese entonces, dígase 2017, por ahí, fue víctima de agresión de Wilson Sued y ahora fue que lo hizo público. Y me cuentan también que Ronnie Jiménez va a tomar acciones legales en contra de Wilson Sued, pero para no es un secreto que Wilson Sued rápidamente respondió diciendo como que era víctima de extorsión de parte de esa persona que nunca ha estado con esa persona, que si él es como de la dobanda, lo dejó, que él hace como en grupo y eso, para no decir las palabras fuertes por aquí. Pero que con Ronnie Jiménez supuestamente dice Wilson Sued también que nunca ha estado. Pero ya ese es otro tema, si tuvieron o no tuvieron. El caso es que Wilson Sued le mandó una situación a Ronnie y eso sea un juidero que yo entiendo que por el caso del doctorcito quizás usted ni siquiera se ha dado cuenta de esto. Por eso le hago el recuento de lo que ha sucedido, de dónde viene el problema. Ahora bien, me llega este documento, señores, del 2017, donde el recurrente que lleva por nombre Andrés Darío Guzmán Muñoz, quien es el que demanda, el abogado de Andrés es el licenciado Emilio Rodríguez Montilla y el recurrido que es el demandado Wilson Clemente Tineo Fernández, que es el nombre verdadero de Wilson Sued. Atención, Wilson Sued. Tienes que explicarle a la población por qué tú utilizas, de dónde viene el Sued. Si el nombre es verdadero, tengo aquí su cédula y todo. No lo voy a mostrar porque la plataforma no permite esto y tampoco me interesa divulgar informaciones personales. Pero tengo tu cédula aquí, mijo, y usted se llama Wilson Clemente Tineo Fernández. No sé de dónde viene el Sued. Ojalá y él explique eso en un video. Entonces, el abogado de Wilson Sued es el licenciado Franklin Acosta y la licenciada Ocarina Rosa Arias. Eso fue, vuelvo y reitero, el 23 de mayo del 2017. Escuchen esto, señores. Voy a leer un poco el documento aquí. En nombre de la República, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los jueces Miriam Concesión Germán Brito, presidenta Fran Euclides Soto Sánchez e Hiroito Reyes, asistido del secretario del Estrado en la sala, donde celebra sus audiencias en la ciudad de Santo Domingo Guzmán, en el Distrito Nacional, hoy, 11 de junio del 2018, año 175 de la independencia y 155 de la restauración, dita en la audiencia pública como corte de casación, la siguiente sentencia sobre el recurso de casación, y dice aquí, incoado por Andrés Darío Guzmán Muñoz, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula, dice domiciliado y residente en la avenida, no voy a decir la dirección aquí, pero dice aquí, aquí están presentando las partes, vamos a volar esto porque esto no es muy interesante, esto es lo interesante, presten atención, dice aquí, señores, contante lo siguiente, que en fecha 12 de septiembre del 2014, presentó querella y constitución en parte civil, acusación, prestaciones penales y civiles, el acusador privado Andrés Darío Guzmán Muñoz, presta atención, en contra de Wilson Clemente Tineo Fernández, que es Wilson Sued, por los hechos siguientes, escucha esto, que en fecha 17 de febrero del 2017, el señor Wilson Clemente Tineo Fernández, se presentó, señores, al negocio del señor Andrés Darío Guzmán Muñoz, ubicado en la avenida, dice aquí, Las Carreras, esquina César Tolentino, por ahí no voy a decir la dirección correcta, pero es en Santiago de los Caballeros, con el propósito, o sea, Wilson Sued se presentó con el propósito de canjear un cheque, el número tal, 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 por la suma de 9,215 dólares americanos, del Banco BNC Nacional Bank, es pedido a su favor para la compañía americana Machinery Work Inc., que el señor Andrés Darío Guzmán Muñoz, en su calidad de cambista de cheques nacionales y extranjeros, procedió a tramitar, mediante los mecanismos correspondientes, el cambio del cheque, por ante la entidad bancaria firmada, lo cual procedió a devolver dicho cheque señalado, que esa cuenta estaba cerrada, escuchen esto, es decir, que se había expedido un cheque amparado en una cuenta inexistente, como se ha podido ver, cuando el señor Wilson Clemente Tineo Fernández, se presenta al negocio del creyente, estaba consciente, escuchen esto, y sabía que se trataba de un cheque girado sobre una cuenta inexistente, con lo cual se estaba tergiversando la verdad, y con ello se incurría una falsedad intelectual, al concebir una empresa criminal amparada en el dolo, ya que se inventó un crédito de $9,215 dólares americano, amparado en una mentira, es decir, una falsedad intelectual, intelectual en violación a los artículos 147, 148 del Código Penal, esto quiere decir señores, que Wilson Suez se presentó a aquella casa de cambio, donde el señor Andrés Darío Guzmán Muñoz, con un supuesto cheque sin fondo señor, un cheque en una cuenta inexistente, una cuenta que no existía, o sea, según la denuncia aquí, en ese momento, Wilson Suez inventó hasta la cifra, un cheque falso, todo eso fue un entramado, y quería canjear un cheque inexistente, en una cuenta inexistente, o sea, un cheque en blanco totalmente, con la suma de $9,215 dólares señores, increíble, entonces seguimos, dice aquí, que a solicitud del querellante, en fecha 18 de septiembre del 2014, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, procedió a dictar autorización de conversión y acción pública, a privada, la cual reza en el siguiente tenor, único autoriza la conversión de acción pública, a instancia privada, en privada, en el proceso que se sigue, en contra del ciudadano, Wilson Clemente Tineo Fernández, dominicano mayor de edad, comerciante, portador de la cédula, tal, 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 y por ahí se va, no puedo decir las cosas personales señores, eh, dice aquí, que apoderado del tercer tribunal colegiado, del juzgado de primera instancia de Santiago, para el conocimiento del fondo del asunto, eh, dictó sentencia, número, tal, 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 el 9 de agosto del 2016, cuyo dispositivo reza, primero, declara al ciudadano, Wilson Clemente Tineo Fernández, dominicano, mayor de edad, por ahí se va, segundo, ordena el levantamiento, de la medida de coerción, en ocasión del presente proceso, le haya sido impuesta al imputado, en cuanto al fondo, rechaza la misma, por no haberse demostrado, la falta penal y civil de querellado, y el documento tiene seis páginas señores, y la leo completa, se van aquí todo el tiempo, pero al final, ya déjame leerle la falla, al final, para que sepan en qué quedó ese caso, del 2017, primero, rechaza el recurso, de la acusación, incoado, por Andrés Darío Guzmán Muñoz, contra la sentencia, bla, 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 dictada, por la primera sala, de la Cámara Penal, de la Corte de Operación de Santiago, el 23 de mayo del 2017, cuyo dispositivo, se copia en parte, anterior, del presente fallo, segundo, confirma la decisión, impugnada, por los motivos, expuestos, en el cuerpo, de la presente decisión, tercero, señores, condena a la parte recurrente, al pago de la costa del proceso, cuarto, ordena la notificación, de la presente decisión, a las partes, firmado por Miriam Concepción Germán Brito, Fran Euglice Soto Sánchez, y los demás jueces, que estaban ahí, o sea, el castigo, de Wilson Sued, él se salvó de esa, en ese momento, le pusieron a pagar, los datos legales, de ese caso, pero, me enviaron esto, de manera exclusiva, míralo ahí, falandulero, que Wilson, que tú, que lo otro, tanto que se le dan, como que son serios, que tú, que lo otro, y mira el caso que tuvo, que no se llama Wilson Sued, que el nombre de él, es Wilson Clemente Tineo Fernández, aquí tengo su cédula, como lo dije, no la puedo colocar aquí, porque no es debido, y además no me interesa, tampoco poner datos personales, pero sería bueno, que Wilson Sued, como se hace llamar, en las redes, explique todo esto, porque según me cuenta, que él utiliza, supuestamente, ese nombre, Wilson Sued, para que nunca, como que le caigan demandas, y cosas, ustedes saben, que hay mucha gente del medio, que se cuidan, porque así, ustedes se recuerdan, el problema que yo tuve, con la Casimira, que no se encuentra, por ningún lado, ni siquiera, nacionalidad dominicana, tiene la tipa, y vive haciendo lío, pero cuando quieren demandarla a ella, no hay forma de demandarla, una tigra, son personas de las redes, que se cuidan, en esa parte señora, y nada, yo espero que ese problema, se solucione, le voy a colocar aquí, algunos catures, de conversaciones, supuestas conversaciones, hasta el momento, entre Ronnie Jiménez, y Wilson Sued, se fue supuestamente, en aquel tiempo, cuando Ronnie Jiménez, afirma, de que estuvo, con Wilson Sued, pero Wilson Sued, lo niega rotundamente, ustedes dirán, que piensan ustedes, que ha pasado, con todo esto, déjenlo aquí, en los comentarios, voy a seguir, dándole seguimiento, a esto, y sería bueno, de que Wilson Sued, aclarara eso, porque el Sued, porque no usar, tu nombre completo, normal, Wilson Clemente Tineo Fernández, porque se hacía, que usted se llama hermano, que ocultan, espero sus comentarios, voy a estar leyendo, aquí debajo, nos vemos, en otra próxima entrega, los Felicidades Tineo Fernández, que se hacía, y la música, y la música, que se hacía, y la música. Gracias.